Saludos Jonathan, buenas tardes a ti, a todos los compañeros ahí en la cabina y a todo el pueblo dominicano. Como siempre, en especial a los que nos sintonizan a través de ZDigital, desde cualquier parte del mundo. Allá hay un refrán que dice, no que se desesperan, que se llevan de los cronistas, que se llevan de los fanáticos. Un mal inicio da razón y es aceptable el desespero. Los toros despiden al caballeroso Oseo Offerman y nombran a Carlos Febles. Eso lo sabían, tanto Febles como Offerman, de que la situación necesitaba un cambio urgente. Siete derrotas consecutivas, un equipo que se ve caído totalmente. De las cosas que yo vi más levantadas ayer, con ánimo, es la transmisión de los toros de ley. Yo estuve con mi papá y en ningún momento le bajaron. En ningún momento esos jóvenes que transmiten para televisión de los toros, y ni hablar de Don Juan. Que Don Juan y Juan Julio Páez son expertos en la profesionalidad. Y eso, aunque muchos no lo crean, dentro de lo que es el cano, también es parte de lo que le resta a la liga. Si tú transmitiendo un juego de pelota, tu equipo está perdiendo 12 por una, y tú caes en lo bajo, sin mencionarle nombre a los que están bateando, sin reconocer lo que se está haciendo, tanto del bando contrario como del bando tuyo, entonces tú caes en más que sumar, restarle a la liga. Excelente por la transmisión de los toros. Luego cambiamos a ver la transmisión de los gigantes. Y usted dirá, ah, pero que usted si viene con Chime tirando puya. Aquí todo el mundo sabe que yo no tiro puya. Aquí todo el mundo sabe que yo soy frontal y directo. La transmisión de los gigantes, con esa redacción, tanto de los comentarios como de Orlando, escribiendo el juego, Orlando Mena. Tampoco la bajan, aunque sea el licey que le jorrón. Le narran el jorrón. Y eso, en vez de restarle, quítese esa chabacanería. Que por eso los influencers han quedado desenmascarados, incluyendo en el término político. Porque son tan falsos como los robots y seguidores que tienen. Y las 36 cuentas que tienen sumando para hablar a favor y para tirarle a quien critica. Míralo ahí. Kamala Harris tenía todos los influencers. ¿A dónde está Kamala Harris? En Estados Unidos. Gonzalo Mejía tenía todos los influencers. ¿A dónde está Gonzalo Mejía? Entonces, quedaron desenmascarados. Porque este mundo de falsedad que se le está vendiendo a la sociedad, a esta generación. Tenemos que sanear los que queremos hacer las cosas bien. Los que enfrentamos, los que criticamos. Aquí no hay chantaje. Aquí no hay extorsión. Aquí no hay... Dice que yo voy a hacer una crítica en la Z. Pero a veces ese funcionario, o esa persona, ese empresario, me busca lo mío. Entonces voy en secuencia. La Liga Dominicana, el chabacanismo, no el modernismo. Eso destruye. Mira cómo ahí. No, eh. Se desesperaron. Ajá. Se desesperaron. Y si la Zayla no hubiesen traído a Yariel Molina, tuvieran el 5 y 2, ¿qué quieren? Míralo ahí al revés. Los primeros juegos, los primeros 9, 2 y 7. Ahora tienen 5 y 2. Los gigantes han levantado vuelos. Y yo creo que lo que nosotros estamos viendo de la Liga Dominicana, con el escogido a la cabeza, la caída de los toros, es algo que es costumbre. Vamos a ver hasta dónde llega. Lo de Juan Soto. En un minuto lo voy a resumir. Yo creo que estamos envueltos en que cuánto le van a dar a Juan Soto. ¿Y qué equipo estaría dispuesto a darle a Juan Soto? 670 o 700 millones. Lo que sí yo creo, que ya el comisionado de béisbol, el presidente de la Liga Dominicana, el escado que fue Juan Soto, y esa industria del béisbol, que nos caracteriza por permitir que resalten más los efectos que las virtudes. Hay más escándalos diciendo que un niño de 14 años se pasó por 19. Que reconocer que Juan Soto, que Willy Adame, que ese grupo de jóvenes que están en la palestra, que está Oscar Hernández, el mismo Marcelo Zula, con todos los defectos que ha tenido. Esos tipos están pasando todos los años, 50, 30, 20 pruebas, 15 pruebas. Pero nadie hace programas especiales del que se porta bien. Es mejor hacer programas especiales del que se porta mal. Juan Soto va a firmar el contrato más trascendental en la historia de deporte alguno latino en el mundo. Olvidémoslo de Otani. Otani pertenece a los grandes ocho países del mundo. Canadá, Estados Unidos, Rusia, Japón. Ahí aparece Japón. Entonces, tenemos que pensar que como dominicanos, el nombre de Juan Soto, y de estos jóvenes que están en la Agencia Libre, va a trascender de una manera que yo la comparo cuando San Luis Soto logró calar en la montaña más grande que puede tener el deporte en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, como dominicanos. Su grandeza. Pues la grandeza de Juan Soto, con el contrato que va a firmar, yo creo que está por encima de lo mal que se quiere hablar. Felicidades al ministro de Deportes. Me comuniqué con él esta mañana. Tenía preparado una crítica, pero me dijo, no, hermano, tengo un almuerzo con 400 invitados, incluyendo el Comité Olímpico, dirigencia olímpica, y además los atletas de alto rendimiento. Él quería estar hoy en la Z, pero me puso eso como excusa válida, y en cualquier momento nosotros vamos a tener al ministro de Deportes, que ya pasó de los 100 días, y creo que va en muy buen progreso para el deporte, independientemente, los obstáculos que tienen que saltar, tienen que ser más altos, que cuando Juan Arrandez ganó medalla. Buenas tardes, que Dios los bendiga a todos, hasta mañana, pueblo dominicano.